Hola amigos de youtube, yo soy Enrique Gámez y si caiste en este canal por casualidad Te invito a un nuevo video, debo confesarles algo y es que ya los extrañaba un montón Perdónenme en serio, mi último video fue hace como un mes y fue mi video mega hiper super favorito Que pues ya saben de que se trata, es el concierto de Soy Luna En esta ocasión voy a hacer un video que varias personitas de ustedes me estuvieron pidiendo por mis redes sociales Que específicamente es Instagram, que si no me sigan se los voy a dejar aquí en la pantalla en el transcurso del video E igualmente en la cajita de descripción para que vayan y corran y me sigan Y bueno pues voy a hacer el reaccionando a mis Musical.ly más nuevos versus los más antiguos Pensé un poco en hacer este video ya que hace demasiado, demasiado, demasiado que no entro a TikTok con Musical.ly Entonces ya se los juro no me acuerdo cual fue mi última canción pero bueno Wow, ya me acordé del último Fue este, fue estos Bueno así van varios y se los voy a ir enseñando El último que subí fue hace como dos meses y medio Bueno miren este Haz de cuenta es como que el antes y después de como grababa mi musical y si creo que se ve un poquito de cambio Bajé mi papadita Sabe que me gusta, sabe que me encanta, baila lo lento que eso a mi me mata Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos tu lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad y bésame lento Ahí es como de cambiar de pinta mucho Ah, ese fue un día después de que salió el Roast Yourself de Alejo Suárez Que diga Alejo Suárez Alejo igual Aquí también andaba un poquito sad Me gustan esos slow mode Donde es la parte final y como quedaba Ese fue el que hice en el video de tipos de personas en Musical.ly Y ese fue lo que lo puse Pero fue como que hice un dúo de mi antes y después también Ese fue también el que hice de tipos personal de Musical.ly Bueno esos son los más actuales que tengo Ahora vamos con los más viejitos Que tengo como unos 300 Musical.ly Entonces tengo que pagarle todo, todo Miren, este es mi Musical.ly con más likes y con más vistas Este es uno de comedia que hice con mi hermana Hija, ¿le puedes hablar a tu papá por favor? Sí, ma ¡Papá! No, bueno, si era para gritar yo mismo lo hubiera hecho ¿Y entonces por qué no lo hiciste? Es bromita, mamacita hermosa, preciosa Ahorita mismo voy por mi papá Este fue el primer Musical.ly que subí Que fue con mi primo, creo que fue un diciembre El problema es que en mi casa no me ayudan con la dieta Ayer había una pizza en la mesa Y pues me la comí, no la iba a dejar ahí Ahí estaba empezando con mis transiciones y con mis efectos A ver, júntese atrás para la selfie Sonríe ya, ponte feliz y cállate Selfie Ese día me regalaron mis perritas Me metí a Facebook y me dice Su contraseña es incorrecta Y pongo incorrecta y no se abre ¿Qué? Es que antes eran puras pero puras comedias Este fue un dúo que hice con mis amigas Ya me hace extraño mucho Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como... Con ese hice el viento Y me muere este viento Ahí ya tuve el iPhone 5S Y puse el puro Samoyis ahí a lo menos En los videos que tenía Así la playera gris Ahí yo estaba en vacaciones de sexto Y aquí yo ya estoy en la secundaria Esto le hice en... Las ganchitas de la luna Recuerdo que fue el 15 de junio Cuando ganó México por primera vez en el mundial Y fuimos a despejar ahí todo Y bueno amigos Esto fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Encantado pero mucho, mucho, mucho Este video Como ya les dije En todo el transcurso del video Les estuve dejando Mis redes sociales por la pantalla E igualmente se las voy a estar Dejando en la cajita de descripción Para que corran Y vayan y me sigan Un placer Estar otra vez aquí con ustedes Y bueno Muchísimas gracias Y adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!